Hola niños, hola niñas, hola mamás, papás y cuidadores. En esta ocasión vengo llegando de un concurso de canto tradicional de una secundaria que tuvo tres participantes, tres señoritas de nivel secundaria que cantan precioso. Y pues uno quisiera darles los consejos de la vida para que ellas hagan su mejor participación, su mejor papel en cada una de sus presentaciones. De las tres hubo una ganadora, un segundo lugar y un tercer lugar. Para mí las tres lo hicieron excelente, para ustedes ya saben quiénes son. Y les voy a dar unos tips y aprovechando que nuestros papis de nivel inicial en maternal y preescolar nos están viendo, déjenme decirles que la base del éxito de grandes cantantes empieza desde que son pequeñitos. Se les va enseñando poco a poco el gusto por la música, que empiecen a cantar, que empiecen a tocar algún instrumento y a la larga esto no es una carrera de corto tiempo. Es de muchos años de estar trabajando con el instrumento que más te gusta o con tu voz. Algunos de los tips que nos van a ayudar a hacer una buena presentación que yo le tomo mucha importancia. El primero es haber descansado bien una noche anterior. Haber dormido bien, descansado, excelente. El punto número dos que también lo considero súper importante y yo lo llevo a cabo es tu presentación. Tu ropa que llevas puesta. Puede ser la más humilde, pero te tienes que sentir cómodo o cómoda, porque si estamos incómodos eso lo proyectamos y pues eso no va a funcionar. ¿De acuerdo? Y ya lo demás serían cosas ya más técnicas. Por ejemplo, un ejercicio efectivo para hacer un calentamiento de la voz es la conducción a la tónica o tocar alguna escala e irla repitiendo conforme vayan sonando las notas. No ocupamos una hora de calentamiento. Diez, quince minutitos de una manera tranquila. Eso nos va a ser una buena preparación. Antes, antes también de subirnos a cantar, tenemos que estar tranquilos, respirar y poner una gran sonrisa que se desborde esa alegría, esa paz, porque eso nos va a dar seguridad también. Llevar la fiesta en paz con los más competidores. Entonces, ser amables con ellos antes de participar, un saludo cordial, un te felicito, lo vas a hacer muy bien y eso también nos va a llenar de confianza. Tu preparación ya la traes y nadie te la va a quitar. También es muy, muy importante tomar agua, hidratarnos, porque estamos calentando la voz y se atraviesa por ahí una flemita, entonces por ahí se va a ir con el agua. Utilizar micrófono cuando practiques el micrófono es muy importante, les decía a las señoritas que participaron ahorita, que tienen su micrófono y esta distancia está excelente. Esto te va a permitir que no satures el micrófono y hacer microfoneo cuando tengas que levantar la voz, lo alejas y cuando tengas que hacer un tipo de falsete, lo puedes acercar a este nivel. Otra, ser organizado, porque si no eres organizado en cuanto a la letra que tú vas a cantar, si estás fallando en algunas notas o en algunas palabras, ¿cómo te va a ayudar la organización? Bueno, apunta la letra que vayas a cantar, donde batalles, píntalo de color verde, aligera un poco tu pensamiento, es decir, aquí estoy fallando pero lo voy a superar. Pon mucha atención cuáles son las notas que estás batallando y repítela constantemente, dos, tres, cuatro, las que sean suficientes, sin cansar tu voz. El chiste es que lo disfrutes, no vas a cansar tu voz. Te equivocas, vuelve a repetir, te equivocas, vuelve a repetir también. Visualiza siempre el éxito, visualízate siempre ganador. Concéntrate en lo que estás haciendo, no te concentres en las personas, no te concentres en el público, porque te vas a desconcentrar. Concéntrate en tu material, concéntrate en lo que tú marcaste en tu papel y es una pequeña ayuda que yo te quiero brindar a ti, señorita, que acabas de hacer un papel excelente a las tres, lo hicieron genial. Les deseo que sigan ustedes participando en eventos que tengan próximamente, pero con esa convicción visualicen el éxito y estoy seguro que lo van a lograr. Y para la comunidad de mis niños de lactantes, maternales y preescolares, sigan viendo los videos que vamos a ir poniendo más música para seguir cantando. Y así como lo hicieron estas damitas, estas señoritas, ustedes me van a dar una gran sorpresa. Maestro Hugo, me dedico a cantar. Maestro Hugo, estoy cantando en un grupo musical y eso me va a dar mucho gusto. Los veo en la próxima actividad musical o en el próximo mensaje que tenga para ustedes. Bye, bye. Bye.